Saludamos a Francisca Arbeláez con más de la agenda en la mañana de NTN 24 y además pues con muy buenas noticias de destinos turísticos, Francisca. Tiempo para relajarse, así es Ángel. En la paradisíaca isla de Aruba se encuentra un resort reconocido por ser el sitio de descanso preferido de las estrellas de Hollywood, como las cantantes Alicia Keys y Jennifer Hudson. Agenda entró hasta allí y esto es lo que tenemos. En la isla de Aruba se encuentra un paraíso escondido, Tierra del Sol. Este es un exclusivo complejo de casas y condominios equipados con todas las comodidades propias de una celebridad de Hollywood. Este conjunto campestre posee un campo de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, servicio de spa que incluye gimnasio, sauna, cuarto a vapor y de masajes, además de un restaurante con lo mejor de la gastronomía nacional e internacional. Jennifer Hudson, una persona muy sencilla, estuvo acá para el Soul Beach 2011. Este, una de las características fue la privacidad, aparte de que ella está en una dieta muy fuerte de Weight Watchers, o sea toda la comida fue hecha acá, pero llevada a su casa. A Tierra del Sol llegan las grandes estrellas del espectáculo, como el actor Jamie Foxx, quien disfrutó al lado de su familia el paisaje y la tranquilidad de estas casas con vista al mar. Jamie Foxx también estuvo acá, y vino con toda su familia, un verdadero padre, padre. Este, de él también él pidió mucha privacidad, y una de sus características fue un chiste, que cuando fuimos a sacar fotos con él, él dijo que quería comprar el lugar completo. La cantante Alicia Keys también disfrutó de las comodidades del resort. Alicia Keys, muy famosa también, vino con su mamá y la familia. Ellos estuvieron en otra casa, ella quería su propia casa, una casa que tenemos acá de cinco habitaciones, muy sencilla y le fascinó la comida de mar. Con un concepto novedoso, este conjunto campestre se posiciona como uno de los más lujosos y deseados para unas vacaciones inolvidables a orillas del mar Caribe. Tierra del Sol, nada mal se ve para pasar unas excelentes vacaciones.